Oye, esto es por amor a... Bueno, vos por amor a música, yo por amor al arte, en general, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Se oye? ¿Me oye? ¿Sí? ¿Todo bien? El señor es el autor de todo esto, el que metió huevos para hacer todo esto, en un lugar donde es muy complicado hacer este tipo de cosas. Eternamente el local no le ha sido bastardeado, no se lo toma como cultura, no se lo apoya. Hay dinero para otras cosas por parte de las intendentas y los municipios, pero de repente para este tipo de cosas este tipo de emprendimiento es complicado, entonces hay gente que se tiene que poner todo al hombro y sinchar, y se tiene que bancar cosas como que de repente se baja y lo quita de todo por una determinada cosa y después uno se arrepiente, ¿no? Pero bueno, cuando hay cosas de bandas grandes y demás, están todos los que están ahí. Y después ya estos tipos de cosas no aparecen, o bueno, se hace muy difícil para los que quieren llevar adelante cierto tipo de movida que siempre han peleado mucho, más allá de que parezca que está todo bien, pero tocar rocargol en este país es algo muy difícil, es muy complicado. Gracias por estar ahí, por sentarse a ver las bandas a escuchar. Y bueno, el señor de acá abajo está haciendo lo que puede porque tuvimos un percance con el sonido y vamos a tratar de que todo salga lo mejor posible. Así que vamos arriba, ahora después de los chanchos se va a solucionar el problema, va a sonar todo más o lenta todavía. Un aplauso para, primero al señor este que está entreteniéndolos un poco a la usanza del antiguo carnaval y otro aplauso para Edgardo que es el que dice, no hay hombre tocar, vamos a hacer copas. Es importante, está bueno que lo haya porque se ve en banda, se ve en banda que está muy buena. ¿Está? Vamos arriba. 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 Un senador, un negro, un frío, abrió las puertas y al error, y unas buenas noches danzó muy cortes, vende, y el cielo ¿dónde está? Y el cielo ¿dónde está? Este es mi juego, el juego de la vida No tiene mi origen, mi origen No te lo ves, como me va a contar Y el cielo donde está, y el cielo donde está Quiero irme a casa Quiero irme a casa La forma de la luz del sol, la perfecta imperfección Nunca prendió el amor, tanto contra ilusión Nos queda así, llegando a cincuenta y cem Una puerta abierta del mar Y en un segundo la gloria se va I've got the world up my ass 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 La noche es un castello, no somos mi vida en el cielo, ve lo que quiere ver Pensar esta lección Alejo 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 ¿Quién pierde la razón cuando compra la razón? ¿Quién pierde la razón en el fondo de mi pasión? ¡Alejón! 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 ¡Gracias! ¡Que no besan, gente! ¡Una y otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nada mejor! ¡Nada parece cierto! ¡F Minnie Ross era el desierto! ¡No estaba yo! no estalló bateando al sol no estalló no estalló ¡Leina, Leina, Leina! ¡No está yo! 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 ¿Y usted quiere? ¡No está yo es tu padre! ¡No está yo! ¡No está yo! ¡No está tu Auditado! ¡Pero llevarte! ¡Hoy me siento un poco anormal! ¡Hoy me siento un poco anormal! ¡Pero me da igual! ¡Hoy me siento! ¡Un poco anormal! ¡Hoy me siento un poco anormal! ¡Pero me da igual! ¡Pero me siento un poco anormal! 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 ¡Gracias! 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 Para el matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego El matadero, a suerte y verdad, atende a su juego ¡Siempre son verdad! ¡Ya no viste! ¡Con la televisión! ¡No era solo! ¡Pura ciencia ficción! ¡Jordes, radios! ¡Oberadores! ¡Ya es tiempo! ¡Ya no viste, radios! ¡Rectidez! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!